Se me ha ido. Una mancha de gasoil en el asfalto, completamente invisible a esa hora de la noche, me ha arrastrado por el suelo con la mala suerte de que el pie derecho por unos segundos ha quedado enganchado entre la moto y el asfalto. El accidente me ha provocado un fuerte esguinchen, que me ha tenido parado más tiempo de la cuenta, entre muletas y recuperación. La moto, una vez más, ha hecho honor a su nombre, Ducatán, y ha salido prácticamente ilesa. Bueno, los desperfectos del golpe, que no fueron muchos, la verdad, pues este palo se dobló. Se ha roto el palo delantero de la cámara y el arrastrón ha dejado varias cicatrices, la verdad es que más simbólicas que otra cosa. Y esto es increíble. He tenido que cambiar los espejos, que por otro lado faltalecía antes del golpe. La rozadura en el pie me enganchó y fue arrastrando. Y la caída ha dejado un importante recuerdo en la bota, que refuerza la teoría de lo importante, de ir siempre bien equipado y protegido. A mí probablemente. Y como siempre pasa, todo esto me ha llevado a convivir con personas, en este caso con José y todos los mecánicos de su taller. Bueno, he cambiado los retrovisores, porque uno de ellos los reventé el otro día. Ya he cambiado los dos. Y el que está bueno, que es este, lo voy a dejar aquí firmado. ¡Hala! El primero que llegue, que se lo lleve. Todavía no estoy recuperado del esguince por completo, ni mucho menos. Pero sí es momento de empezar a moverlo poco a poco y montar en moto sin hacer esfuerzos. Así que si os parece, vamos a conocer Caracas. Bueno, quiero dar un paseo, también para ver cómo tengo el pie. De momento en moto no me duele, claro. El problema es al maniobrar, sobre todo cuando haga offroad y bla, bla, bla. Una ciudad que, como tantas otras, la mayoría, diría yo, tiene unas diferencias sociales exageradas. Algo que si la recorres en moto y lo plasmas en un solo vídeo, resulta insultante. Y si no, vosotros diréis al final del capítulo. Bueno, pues esto es Caracas, capital de Venezuela, con una concentración de población brutal. De los 30 millones de habitantes que viven aproximadamente en Venezuela, más de seis lo hacen en Caracas. Y se calcula que alrededor de uno vive en el que dicen barrio más peligroso de Venezuela. Petare. Esa montaña de ahí, que es gigante, se llama Petare. Es un barrio que dentro tiene no sé cuántos subbarrios. Y dentro de esos subbarrios, que hay bastantes, hay algunos muy jodidos. Bueno, estoy entrando en Petare. Petare está súper empinado, para arriba. ¿Esto va para allá o no? ¿Contra la dirección no? ¿Dónde va? ¿Allá? ¿Voy, no? ¿Dónde va? Pues ni puta idea. Bueno, entramos en Petare, ahora sí. No sé de qué mierda me estoy metiendo, la verdad. Pero todo va a salir bien. Esto como que le va dando la vuelta a la montaña, ¿no? Y el barrio, barrio, el que mola, que desde fuera es que, o sea, cuando vienes de lejos es espectacular, porque es toda la montaña, tiene un cierto atractivo. Desde que he llegado a Caracas, no he podido dejar de mirar este barrio gigante, de casas de ladrillo rojo, que se amontonan casi unas encima de otras, cubriendo por completo varias montañas y valles. O sea, vamos a ver, es un barrio muy pobre y muy humilde, pero tiene un cierto atractivo, porque es todo ladrillo y visualmente está como construido en la montaña. Entonces, no sé, llama mucho la atención, por lo menos a mí. Pero todo el mundo que he conocido estos días en Caracas me ha desaconsejado entrar solo y en moto. Casi diría que me lo han prohibido. Bueno, entonces, no sé muy bien qué estoy haciendo, pero... Así que hace unos días he llamado a un buen amigo venezolano que vive en España. Yo creo que el otro día entramos por aquí. Y este amigo me ha puesto en contacto con vecinos del barrio. Me vino a traer gente del barrio que no pudo desvelar. Vecinos que me han paseado en coche para advertirme, donde no podía bajo ningún concepto, entrar solo y en moto. ¿Dónde estamos ahora? Estoy en San Blas, estoy en la invasión. Estoy en una de las zonas más pobres de Petare, bueno. Se ve más maldad, sí. Hay más malandros aquí. Sí, sí, sí. ¿Y de todo Petare esto es lo peor? ¿O lo hay peor? No hay peor, hay peor. ¿Tú por aquí pasas por la noche sin problema? A veces sí, a veces no. Bueno, aquí ahí está la buena de Dios. A veces normal, como a veces ni la misma policía te va a pasar. Porque a veces están ejecutando a alguien y están haciendo allanamiento. ¿La poli aquí entra? Sí. Cuando vienen a matar a alguien o vienen a recoger a alguien que está tirado ya muerto. O sea, ¿aquí todas las semanas muere gente? O tanto no. Todas las semanas, sí, menos. ¿Y menos? Todas las semanas. O sea, menos que antes. Sí, menos que antes. Elito menos que antes, sí. Sí, menos que hace ocho años. Sí, porque el FAE también acabó con un pocote de malandro. ¿Quién? Llego el FAE, es un grupo determinado de la Policía Nacional. ¿Eso es extraoficial? Sí. No, lo sacan y ya. ¿Y estos no preguntan? Eso llegan, te mataron y eso no... Si eres eres, si no eres lo eres. Hasta los inocentes cobran. En 2017, el gobierno crea la FAES, Fuerzas de Acciones Especiales. Una unidad de policía de élite que ha sido objeto de controversia y críticas por violación de derechos humanos, pero que a su vez, según dicen los venezolanos, han conseguido bajar considerablemente la inseguridad en el país. También se ha visto mejoría en cuanto a la tranquilidad del venezolano como tal en los lugares. Bueno, aunque ha bajado mucho el agua, la han combatido bastante, pero igual todavía hay mucha miseria, porque hay gente que no gana lo suficiente para comer. Hay gente que está comiendo hoy y no sabe qué va a comer mañana. O sea, aquí hubo una época que ni por aquí podías entrar. No hace mucho, pero pues el gobierno de una forma clandestina le empezó la guerra a los malandros, que se llaman aquí los maleantes o la gente mala, vaya. Y este grupo lo que ha hecho es limpiar. Sí. ¿Y la gente está contenta de que hayan hecho esa limpia? No, porque se te metían para la casa, te robaban, se llevaban al que no era, mataban al que no era también. Sí, la gente no está muy contenta con eso. Esto empieza a subir. No sé muy bien dónde estoy metiendo. El navegador ya pasa de mí total, de mi itinerario. Pero bueno, yo me voy a dar una vuelta por el barrio sin saber muy bien dónde voy. Sé dónde no debo de ir, más o menos. Y dónde puedo ir, por lo que me dijeron ayer, sin problema, es toda esta zona de aquí. Dentro de este barrio, que es gigante, hay zonas donde hay mafias y rollos. Y ahora José Félix, eso sí, todos los días, dos o tres muertos. ¿Qué es José Félix? Es un barrio que queda, la parte iba a disparar. Y ahí muere gente todos los días. ¿Qué sé qué va a ser? A partir de ahí ya empiezan barrios feos y hay algunos donde directamente la mafia solo deja pasar a los que son de ahí, los tienen controlado al entrar. Si el coche no lo conocen, tienes que bajar las ventanillas para ver quién eres, dónde vas. Ahí yo creo que la policía no entra. Ese es el barrio que te digo, aquí que está allá. Allá del fondo. Aquel arriba allá. Ah, arriba del todo dices. Ajá. Eso es José Félix arriba. Sí, sí, sí. Pero no hace falta que vayamos, ¿eh? Bueno, si quieres, vamos. Pero ahí no puedes ir con la cámara así, pues. No, porque cuando ya llegas a la zona 1, ya lo de las 5, lo de las 6, ya saben que tú vas subiendo un carro extraño y, ¿me entiendes? Sí, o sea, tienen todo controlado. Sí, todo controlado. Porque se le mete mucho a la policía. Pero, claro. Los gariteros. Los gariteros. Y cuando entra aquí la polis, el día... Ah, pues se matan entre ellos. ¿Podemos decir que hay una guerra aquí, ¿no? Es una guerra. ¿Directamente? Sí. ¿Y cuántos años lleva eso? ¿Ah, sí? Te quité el gobierno. Ponte. El gobierno tiene 20 años aquí. Porque acuérdate que lo que hicieron fue darle como poder a los malandros. De hecho, lo armaron y todo. Y después ya no pudieron controlarlo. ¿Y con qué fin le dieron el poder? Para merendar al pueblo. Y a la policía no lo quieren en José Félix porque llegan matando a los inocentes. Al que es, al que no es. Y se te meten a la casa y te roban. Entonces ya la gente no quiere a la policía. Se sienten más seguros con el AMPA que con la policía. Espera, ambulatorio. Aquí la seguridad social funciona. Obviamente, pues, con muchas precariedades como todo el país. Pero la gente sí que tiene sanidad universal, vamos, sanidad pública. Y educación también. ¿Y todos estos niños que vemos por aquí, aquí hay escuelas públicas aquí arriba? Sí, claro. Ahorita acabamos de pasar una. ¿Y la educación pública es decente o no? Sí, es decente. Sí. Se enseña. Aquí se daña el que quiere también. Porque también han salido gente buena de aquí, en los barrios. En todo el país y en estos barrios hay de todo. Hay escuelas, hay ambulatorios. Y hospital y todo esto. ¿Toda esta gente tiene derecho a una sanidad pública o no? Sí, sí, sí. Eso sí. Y es medianamente... te salva la vía. Sí. Bueno, en Estados Unidos, si no pagas, te dejan morir. No, no, aquí no. Así es diferente. Pero, obviamente, pues, está todo bajo mínimos porque el país está bajo mínimos. De hecho, aquí hay problemas también de suministro de gas. El país también productor de gas y también tiene escasez de gas. El país petrolero con excedente de gas porque es verdad que en las plantas más bien el gas se desperdicia y el pueblo está sufriendo por falta de gas. O sea, no solo hay problemas de gasolina, sino también de gas. Mira, es que es increíble, ¿no? Mirad ahí arriba. Toda la subida. Yo creo que ayer subí hasta allí arriba, ¿eh? Uf, qué increíble, ¿no? Tengo que tener cuidado porque igual me meto donde no debo, ¿eh? Subimos otro poco a ver qué hay por ahí. O sea, es que me genera tanta curiosidad que no puedo evitarlo. Mira, 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 mira. Aquí de repente ves algo decolorido. Ups, esta no tiene salida. O sí. Yo creo que el mapa está por uvas, ¿eh? Tendrá salida esto por allá. ¿Dónde me estoy metiendo? Uf, mira ahí arriba. No sé, el instinto me dice que dé la vuelta. Que por ahí no. Bueno, pues, a bajar otra vez. Pues estaré metiendo donde no me llaman. Pero igual sí, ¿no? Estos son los taxis. Estos jeeps son los que suben para arriba y bajan. Subir para abajo es complicadísimo. Por eso suben para arriba. Pues yo creo que me estoy perdidísimo, ¿eh? No sé hacia dónde mierda voy. Pero, uuuh, otra barriada. Arriba o por abajo. Ah, yo entré por aquí. Esta mañana he entrado por aquí, creo, sí. Esta es la zona de los comercios. Bueno, pues, nada, esto ya me saca. Pues, vamos a salir, ¿no? A ver a dónde me lleva esto. Ya estoy fuera del barrio, creo. Abandono Petare, un barrio en el que una casa de 300 metros cuadrados puede costar menos de 50.000 dólares y donde la mayoría de la gente tiene varios trabajos para poder sobrevivir y me dirijo a La Lagunita, uno de los lugares más elitistas de la ciudad y donde una casa de 700 metros puede costar más de 2 millones de dólares. Bueno, y aquí ya empiezan casas unifamiliares con vigilancia. Ahí hay un pequeño gasoplón. Aquí hay una comisaría de poli, creo, ¿vale? Sí, hay una comisaría de poli, pero no se ve mucha vigilancia. Mira, 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 gasoplón. Poca privacidad, ¿no? Y poca defensa. Mira, esta abierta. Hay algo de cableado, pero poco. O sea, esto, mira, mira, otro gasoplón sin casi privacidad y aquí otro. Este, mira, este no tiene ni alambres. Teniendo en cuenta que estamos en Caracas, que se supone que es tan peligroso el sitio, está claro que ha mejorado en los últimos años y bla, bla, bla. Pero no se masca una sensación. Mira, esta, por ejemplo. No tiene ni... Está abierta. Y no hay vigilancia. O sea, yo he entrado aquí y no hay garita de entrada. Otra casa ahí. Es curioso, ¿no? ¿Por qué será, Carlos? Dentro de La Lagunita existen diferentes zonas. Y las casas más lujosas, donde viven políticos, empresarios y familias más adineradas, son completamente inaccesibles, con una o varias garitas de seguridad. La Lagunita. Country Club. Voy a intentar entrar a comer ahí, a ver si me dejan. Solo por curiosidad. Buenas tardes, dos preguntas. ¿Hay restaurante dentro? Sí. ¿Y yo puedo entrar sin autorización, o sea, sin invitación de nadie? No, no, no. No, no. Te he invitado a eso. Perdón. Pues nada, no le molesto más. Era solo saber. Voy la vuelta ahí. Gracias, hombre. Bueno, eso era más que obvio, ¿no? Pero, por preguntar. ¡Chao, gracias! Veo, veo si entro ahí a comer y veo un poco el ambiente. En España diríamos pijo. En México se dice fresa. En Colombia se dice gomelo, ¿no? Y en Argentina, como se dice, también fresa. Puede ser, no me acuerdo. Pero bueno, lo entendemos todos, ¿no? Bueno, pues nada, me voy de esta zona de casoplones y me voy a otra zona de lujo en Caracas, que se llama Las Mercedes, que está a 13 kilómetros de aquí. Me dirijo ahora al barrio de Las Mercedes, uno de los más modernos de la ciudad y donde se encuentran los mejores restaurantes y tiendas y donde se ubican embajadas y grandes empresas. Bueno, pues esto se llama Las Mercedes y esto es una zona como mucho más céntrica, más comercial, pero también debe ser que aquí vive gente con bastante poder adquisitivo. Por seguir con la comparativa inmobiliaria, aquí una casa de 300 metros cuadrados puede costar unos 400.000 dólares. Es decir, 10 veces más que en Petare. Y hay unas cuantas camionetas, autos VIP. Mira, mira. Buenos carritos. Pues sí, mira, mira, mira. Es un Ferrari ahí en la puerta. El barrio de Las Mercedes es famoso también por la cantidad de coches de lujo que puedes ver en sus calles y en sus concesionarios. Y destaca, y sorprende, el concesionario Ferrari de Caracas, que según se dice, aunque no lo puedo comprobar, es uno de los que más vende en toda Latinoamérica. Bueno, sigo dando una vuelta por el barrio este que no tiene mucho más que ver, yo creo, ¿no? Mira este edificio que están construyendo. Tiene buena pinta. Bueno, este barrio, la verdad, es que no se nota mucho la situación económica del país, ¿no? Bueno, todo el mundo coincide en que Caracas es una cosa y Venezuela es otra diferente. Caracas tiene, como todo el país, pero claro, aquí concentrado, pues muchas desigualdades, ¿no? De esta mañana a esto, imagínate. Y aquí hay Vespas, Toyotas... Mira, Orbea. Hay bastante afición Sexilandia. Mira, Boutique, eso es universal también. Más edificios, mira, otro edificio en construcción. Pero en fin. Bueno, me voy del barrio de las Mercedes hacia el centro histórico. Yo creo que por aquí, ¿no? Me dirijo ahora, desde el barrio de las Mercedes, hacia el casco antiguo, buscando la céntrica plaza de Bolívar. Una cosa que hizo Chávez cuando entró, de las muchas que hizo, fue prohibir todo este tipo de anuncios en la carretera, un poco para no inducir al consumismo, ¿no? Y ahora, como veis, pues eso ya ha dejado de ser prohibido. Al revés, está saturado de anuncios. Es una sociedad muy consumista, la venezolana. Pero vamos, todas las clases sociales, de arriba a abajo, por lo que ellos mismos dicen, ¿eh? O sea, aquí todo se vende, dicen. Tú pones un puesto de lo que sea y la gente consume. Pedazo avenida esta, ¿no? Creo que se llama Avenida Sur. Sí, mira, Avenida Sur. ¡Buah, chaval! Ahí tenéis a Bolívar y a Chávez. A la derecha de Bolívar, a la izquierda, Chávez. Fue increíble, ¿no? Simón Bolívar. Y ese pedazo de monumento. No sé qué magnitud, ¿no? Y esto, ¿ya es que en el casco histórico o qué? Parece, ¿no? En Caracas hay jaleo, como podéis ver, pero tampoco hay un colapso absoluto, ¿no? ¿Y aquí se puede girar o no? Donde fueres, haz lo que vieres, claro. Bueno, pues ahora sí que creo que estoy en el centro histórico. Avenida Burdaneta se llama esto. Aquí sigo recto. Ahí vamos. Catedral de Caracas. Plaza Bolívar. Mira, aquí hay una iglesia, pero esta no es la catedral, ¿no? Yo creo. No. La Asamblea Nacional. ¿Pero aquí puedo entrar? ¿Se podrá entrar o no? Me hago el turista. ¿Se puede? No. Bueno, pues bienvenidos al centro de Caracas, al casco histórico. El edificio Gual y España. ¿Se podrá pasar para allá o no? ¿Puedo? ¿Sí? Todo el mundo te dice que sí, pero nadie es policía, claro. Bueno, pues parece que estoy llegando a la plaza de Bolívar, en Caracas, con mi moto. He llegado, ¿no? Bueno, pues le voy a dar la vuelta a la plaza de Bolívar, ¿no? Con mucho cuidado. Pero ya que estoy, le voy a dar la vuelta entera, ¿no? Consejo Municipal. Ya no, usted sabe de dónde viene. O sea, allá está la plaza de Aguibarra o la plaza de la Salona. Gracias. Claro. ¿Para allá puedo o no? Para todo, que a todas. ¿Para allá sí? Para allá sí. Vale, perfecto. Gracias, ¿eh? Ya está. Ahora ya tengo el consentimiento de la policía. Por aquí puedo, por allá no. Bueno, pues yo creo que hasta aquí el paseo por Caracas, ¿no? Y hasta aquí los días en Caracas. Una ciudad que ayuda a comprender Venezuela. Pero a la que quizá le he prestado más atención que a otras capitales, debido principalmente al esguince, que me ha tenido parado demasiado tiempo. Y aunque todavía duele bastante, el viaje, sí o sí, debe de continuar. Buenos días. Llega la prueba definitiva. Me he puesto la bota de enduro, me duele, pero ya no queda más. Hay que seguir. Entonces, esa es la parte mala. La parte buena es que si tengo algún problema hoy, tengo que me ayude. Porque vamos a viajar con alguien. Desembarqué en América en el año 2016 y viajé en Estados Unidos con mi buen amigo Solaris, español residente en Nueva York. A Alaska llegué en 2017, acompañado de Marco Salgado y varios amigos más de Tijuana. Después, en el año 2019, en las Barrancas del Cobre, en México, coincidí con Víctor, amigo también español que viajaba de sur a norte. En 2021, también en México, coincidí con Bravo, amigo mexicano que estaba aquellos días recorriendo, igual que yo, la Baja California. En 2022, y ya en Centroamérica, me encontré con Noraly, amiga holandesa que viajaba aquellos días por El Salvador, al igual que yo. Y poco después, en ese mismo año, me encontré con mi amigo Agus, con el que viajé en Honduras y donde nos dimos un homenaje motero como pocas veces. Y hace unos meses, y después de muchos años de amistad virtual, coincidí por fin con mi querido amigo Pablo Imov, con el que compartí un par de días en Colombia. Y ahora mismo, en cuanto que salga de este parking, me voy a encontrar con mi nuevo compañero o compañera de viaje en América. Y con quien voy a compartir algún que otro día, depende de lo bien o mal que nos llevemos. ¿Quién creéis que será? Pues lo vemos el próximo domingo. Gracias por estar ahí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!